hola qué tal amigos de colgamer les habla andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo de fifa 22 y hoy les trago en premiere elección de icono versión media prime que ojo hay un book en este momento están saliendo también jugadores de icono moments muchachos entonces si ven este vídeo vayan a hacerlo inmediatamente si tienen las monedas la verdad a mí tuve que poner como 30 40 mil monedas y espero que alcancemos a que me salgan de ese tipo de jugadores lo podemos repetir una vez quedan tres días chicos y vencen 10 días perdón elección de jugador intransferible y rápidamente voy a presentar en las plantillas chicos porque no quisiera que se acabara el book porque como dice el meme aprovecha el book muy bien plantilla de calificación 84 que nos tienen una media 84 y química de equipo 70 y por ello no mandar un pack de jugadores sólo prime pequeño vamos a abrirlo de una vez lo que hemos hecho acá buenos jugadores como ustedes lo pueden ver ahí rápidamente le voy a dar los nombres es meigel bonus y ramagnoli coates rafa parte y jorginho carrasco corona cabani y lemar con eso completaríamos lo que viene siendo el requisito vamos a enviar rápidamente la plantilla chicos porque esto hay que hacerlo inmediatamente muchachos o sea ustedes ven esto de una vez háganlo porque está saliendo está saliendo los los iconos prime entonces pasamos a plantilla de calificación 86 el equipo de la semana 1 calificación global del equipo 86 química del equipo 65 por ello no van a dar un pack de jugadores para el electrón y vamos a ver cómo hicimos la plantilla bueno muy bien entonces como lo hicimos ahí están y vemos que cumplimos todos los requisitos en la portería tenemos a que el ornabas que irán tripier matías hinter matium el rafael guerrero al deswitzel joao paulinha bernando mota bueno entonces sería bernardo silva san y cramarich lukaku que sí bueno creo que que si estás abajo entonces pues chicos que es como está ahí vamos a enviar entonces la plantilla perfecto y bueno los sobre los vamos a abrir al final primero vamos a abrir la elección media 87 nos piden sin ir en la portería tenemos a alison en el df quieran tripier evans maguire war pros parejo casemiro di maría hito borja iglesias e inmóviles chicos con eso completamos absolutamente todos los requisitos vamos a enviar plantilla claro que sí y esperemos que en la última por favor no nos haga falta un jugador que creo que me tocaba comprar aunque el ornabas pero por el afán no lo compré y tengo nervios tengo nervios medio 87 también pero con un todo y si maldición y ahora será que la fondos alcanza no nos alcanza a ver a ver a ver a ver un 86 un 86 bueno este 85 puede ser que sí no no nos alcanza chicos hay un 86 bueno está este pero es que sería mucho pero veamos a ver si sí y la química bueno 86 si no sirve entonces veamos a ver en el mercado que jugadores un medio 86 bueno a ver a ver que tenemos de medio 86 chicos 86 86 bueno a ver a ver a ver 87 pero no quiero enviar un especial 86 86 86 solamente tenemos especiales mares 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 sirve sirve sí señor bueno a ver a salgo eso 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 y ahí está chicos entonces voy a mostrar los nombres de los jugadores la mayoría intransferibles la fond alexander arnold bandai jiménez jordi alba que vendría siendo el que compré 34 mil aunque ahorita está más barato oro especiales bueno mares bruno fernández en recan lozano mitrovich hijas a chicos vamos a enviar de una vez la plantilla no estoy emocionado muchachos dios quiera que no salga algo usable por favor que podamos usar algo y ahí está icono versión media o prime completado vamos a quitar la cámara y tomamos captura muy bonito muy bonito eso excelente ya está elección de jugador y chicos tengo nervios que toque algo bueno por favor nunca había hecho una nsbc de icono bueno hernández que lo compré para tradear y tenemos aquí uno de tres iconos versión media o prime pero que están saliendo los momentos entonces hay que aprovechar el book y esperemos que nos que no salga así que chicos calmándonos y respirándonos a la cuenta de 5 4 3 2 1 no ojo ojo ninguno es moments ninguno es moment chicos según veo ninguno es moments que lástima una gran efe una gran efe vamos a ver qué es lo mejor ahí pues veo a carlos alberto que podría ser pero no lo sé entonces estoico que no sé si sea mejor que cristiano ronando posiblemente puede ser no me salió el moments lastimosamente todos fueron media alta y bueno esto es que están tres millones de monedas pero el otro estoico que está en 499 cluivert que pues si no creo que que valga mucho louis ver noventa 88 ni siquiera ese mes acló fue el medio a mí sí me salió bien ninguno ninguno está en el buque este vale el 71 mil monedas imagínense chicos y carlos alberto que creo que voy a hacer va a ser el que voy a elegir ese sí es prime 450 mil monedas la verdad no sé ni cuál de ellos elegir muchachos no sé si probamos estoico pero estoico es de cuánto bueno no es que pie débil 3 no es que no lo sé la verdad es que no lo sé no yo le dije que capita es carlos alberto carlos alberto torres 93 ah bueno pues si no es el mismo sino que parece como capita na chicos que mal que mal pero bueno ustedes de pronto si lo pueden hacer rápido les saldrá algo mejor en este caso utilice todo lo que tenía ahí y pues bueno no sé si carlos alberto estoico pero estoy con casi nunca lo veo entonces no creo que sea un jugador usable además en el df tengo pues buenos aunque bueno podría ser carlos alberto y veamos estoy con nada muchachos es que ni siquiera un un momen que realmente sirva o bueno así no sirviera pero que hubiera salido un moment y es que goles más que es estoico yo creo que carlos alberto va a ser pues tiene a ver ritmo que pues con una tiene energía 90 tiene defensa 90 y físico 87 yo creo que me va a quedar con carlos alberto y lo vamos a probar de pronto de pronto sea bueno y además en esa posición tengo dos jugadores que podría incluso vender y ahí me recupero con monedas pero bueno bastante efe será carlos alberto pues nada no salió el moment y vamos a abrir los sobrecitos chicos que de pronto ahí puede que nos suban un poquito la moral que bueno bueno es el book no y si no me salió pues está bien hay mucha gente que sí pero pues nada muy bien pad de jugadores oro premium 12 jugadores de oro tres plantillas incluido un jugador de 80 o más vamos a abrir eso de una vez bueno media 80 argelinho dc del or media 81 bueno nada que triste todo esto va chao lines ahora pad de jugadores oro prime pequeño seis jugadores de oro tres especiales y un jugador de medio 80 más garantizado la cuenta de 3 2 1 y abrimos bueno medio 83 dc a 84 no 80 sí andrés silva medio 84 84 y bueno max bueno no hay nada muchachos pero por favor muy efe muy efe nuestro ícono muy bien pad de jugadores prime electrum paquillo de plata y de oro por igual incluye 2 jugadores 6 de oro 6 de plata 6 especiales y un media 80 más garantizado chicos por favor manden energía a ver si nos dan algo de felicidad a la cuenta de 3 2 1 y abrimos nada media 80 argentino mp correa correa cacu bueno ahí está cositas pizza 81 ya y no hay no veo que algo valga y nos vamos al último sobre a ver si algo de esperanza agarramos muy bien chicos pad de jugadores variados especiales solo jugadores 12 444 especiales y un jugador de media 81 o más garantizador 445 443 2 1 y abrimos crucemos los dedos por favor manden energía que sea un caminante gaste mucho no gran efe estricto gran efe por todo lado muchachos gran efe por todo lado que triste muchachos bueno ahí tenemos a carlos alberto que posiblemente lo estrenemos en el netfuj champions se supone que es mejor a lo que ya tenemos entonces pues nada muchachos ahí les dejo ojalá les haya gustado y servido este vídeo no olviden que pueden dejar su buen like no olviden también suscribirse para que cada vez que salgan este tipo de cosas ustedes se informen yo lo leí y de una vez lo hice hay mucha gente que el está saliendo el Moments, en este caso no me salió a mí pero espero que ustedes en sus casas sí lo van a hacer si les salió, por ahora si tienen dudas preguntas, sugerencias, no olviden en la sección de comentarios escribirme y además en la descripción del video les dejo todos los links a mis redes sociales para que se suscriban porque ahí siempre estoy publicando información por ahora los dejo, muchísimas gracias a todos no olviden que soy Andrés de Callgamer y nos veremos en una próxima ocasión, chao chao